Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén demasiado bien, soy PBF y pues bueno, las saludo como siempre trayéndoles otro nuevo episodio de esto que se llama Mario Luigi Superstore Sega Oh yeah Y pues bueno, rápidamente el motivo por el que dejé de subir videos bastante tiempo me parece que ya va una semana sin subir videos Bueno, la razón es porque he tenido bastantes cosas que hacer referentes a la escuela Y pues me han dejado bastante jodido Bueno, sigamos con esto rápidamente para terminar rápido En este episodio quiero llegar Quiero salir de... No me fijé el orden, puta madre Bueno, en este episodio quiero salir del agua Eso es lo que quiero en este episodio Creo que era uno Cuatro No, a ver, aquí Tres Cinco Si, si era así, si no ya me hubieran jodido Dos Ah, mierda, dos Dije dos Bien Ya si esa madre desaparece estúpidamente Sin alguna razón Sin ningún motivo en especial Pero vale, madre Si, siento que olvidé algo Pero no, creo que no Vámonos A ver, no quiero pelear, puta madre Lo primero que digo y lo primero pendejado que hago A ver, Luigi Puta madre Luigi, entonces ¿para qué te entrené, pendejo? Luigi Ha chingado, Luigi Ah, ni pedo, ni pedo Estos güeyes son débiles contra el fuego Así que mueran Nada rápido A ver, estos güeyes No, creo que no son débiles contra el trueno Pero, meh Vale, madre Ah, mierda No, no A ver, Mario, tú Sí, eso, eso Casi te joden Mario Así que por favor no la cagues Luigi Bien, a huevo Por favor, termina con esa mamada Bien Nada rápido Nada rápido Me estás quitando el tiempo, bastardo Ay, Luigi, no A ver, termina este güey con un knockback, brothers Avanzado Bien Bien Ya mueren A huevo A ver Mario Por favor, eso Ahora termina con un Chopper Brothers Ay, mierda Cierto, cierto Con ellos no funcionaba eso A ver, Luigi Entonces haznos los honores Ay, mierda La caí Ah, ni pedo Se mueve Ahora sí, vámonos Vamos a salir de aquí Ahora sí Por fin Por fin A ver Subamos 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 Rápido 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 Te van a alcanzar Te van a alcanzar Jaja Mientras tanto Cerca de De la frontera Oh, quién es Ese es el novato Que por alguna razón Se me hace bastante Bastante familiar Mierda Se me acaba el pinche espacio En disco Puta madre Bueno Continuemos Continuemos Llega Fawful Y pues Dice Oh, gran cacacacleta Que hace este pendejo Aquí Quien sea Quien sea Rápido Por favor Y pues Parece como si Le transferiera El alma O O el poder O la energía De cacleta A ese novato Que por alguna razón Se parece mucho A Bowser Aunque no sé Por qué sigo diciendo esto Si en el episodio pasado Nos dijeron Que era Bowser Ese pendejo O en uno de los episodios pasados Mierda No sé Que estoy Chingado Diciendo Puta madre ¿Qué pasa conmigo? A ver Hay algo acá ¿No? Ah, no podemos ir allá Ah, ja, ja Eso es muy, muy Adelante Muchachos Ah ¿Qué pedo? Hola Ah, tú pendejo otra vez Los he estado buscando Desde el cielo Hasta la tierra Pensé que se habían encontrado Con un destino terrible Ah, no Somos una verga Y la verdad Pues salimos de todo eso Llegamos acá Acá Pasó esto Y entonces la vi Estarse para ti En cuatro pedazos Y la chingada Sí, es cierto La Vista Se transformó En cuatro pedazos Y se han separado Por el mundo Como las esferas Del dragón ¿Qué? ¿Están diciendo Que me ayudarán A buscar las piezas De la Vista? Claro No podría estar Más agradecido Pero ahora Creo que deberían Ir al aeropuerto Binbin Ah ¿Y para qué chingados? Ja, ja, ja Ya verán La Princesa Peach Está a punto De aterrizar En estas tierras Wow Wow Ja, ja, wow Eh, como Que una figura Como la Princesa Peach Este visitando En esta tierra Es algo realmente Increíble Y creo que ustedes Dos deberían Ir a A recibir A A A su majestad Así que Por favor Vayan inmediatamente Al pinche aeropuerto Binbin Bueno El aeropuerto Binbin Está al sur Del castillo Binbin Llegaré ahí Yo inmediatamente Los veré Luego Muchachos Ah Chinga tu madre Ja, ja A ver ¿Qué hay acá? Ah No estoy seguro Pero Según yo recuerdo Había algo importante A huevo Un Warpoint Es el sexto Warpoint Pero para mí Es el cuarto Warpoint Así que Vale verga Muchachos Para mí es el cuarto ¿Vale? A ver Creo que había algo más acá Y si no es que Me estoy yendo Bastante lejos Por otro camino Que no era Puta madre No quería pelear Chingado No, Luigi No, no Casi nos joden No, no A huevo Fuf ¿Sabes qué, Mario? Usemos unas Nuts A huevo Curémosnos Bien Y Luigi A ver Atácalo con electricidad A ese mapachito Sí, es un mapache, ¿no? Ah, mierda Se me fue el martillo Ah, no mames No me hace ni madres De daño, güey Ah, curó a todos Ese pendejo Fuf A ver, Mario Por favor Bien Aquí vamos con ese, güey Luigi acaba con el otro No, con el knockback No, porque son Muy fuertes Hacia el martillo A ver, entonces Bien Y solo queda El estúpido mapache Mierda Que me acaba de tombar Así que no es tan estúpido A ver, entonces Brinquemos en él Y listo Sí, vamos a regresar Creo que por acá Todavía no tenemos que ir Soy un pendejo No quiero pelear con ellas Puta madre Lo primero que digo Lo primero que hago Muy bien Acabamos con estas mierdas No, yo no quería eso Ah Son débiles contra el fuego No sabía, ¿eh? Pum Chingado Creo que si no les das con la bomba Digo, con el martillo Te bajan más Ah Ah, ni pedo Vámonos mejor ya Antes quiero llegar al castillo Para hacer un par de cosas A ver Castillo Muy bien Sí, ya llegamos Quiero ver si hay Nueva ropa Y nuevos accesorios Para estos güeyes Porque ya nos hace falta Muchachos Nos están jodiendo bastante Era aquí arriba, ¿no? Sí, a huevo Veamos Sí, sí La moda La moda La moda La moda Buay Hot fashion No hay nada Puta madre Medallas tampoco Ay, no mames Bueno, creo que después de De lo que viene a continuación Ya Ya va a haber este Ya va a haber nuevas cosas Así que vámonos Directamente Hacia el pinche aeropuerto Muchachos Por cierto Por cierto Le mando un saludo A Nien Sxs Que hace mucho Que no se ve De hecho me dijo Que no iba Que iba No mames ¿Dónde es? Bueno De hecho me dijo que Puta madre Que no iba a subir videos En un buen rato Porque No sé Está teniendo unos problemas O algo así El chiste es que No iba a poder Subir videos Y pues bueno Yo les comento Vámonos No quiero perder tiempo Quiero llegar cuanto antes A la Al aeropuerto Mierda Le mando Ah, sí A Nien Sxs A Steven Steven Que por cierto Espero que volvamos a hablar Muy pronto Realmente lo espero Y espero que estés muy bien ¿Dónde chingados Está el aeropuerto? Mierda Ah, bueno Espero que estés muy bien Esteban Y le mando Otro a Fullme Veamos el mapa Muchachos Porque me estoy perdiendo Puta madre No mames No mames Si era para acá Entonces No quiero pelear Mierda Huevo Pues bueno Espero que estén muy bien Ustedes Muchachos Ah, sí El aeropuerto está para acá Puta madre No quiero pelear Está bien Matémoslos Y ya A huevo Lo bueno es que Que no tardan mucho Estas peleas Y Luigi sube a nivel 20 Oh yeah Motherfucker Subamos la stash Porque quiero que cuando Compremos ropa nueva Nos den un buen descuento Ah, no subió Mario Puta madre Bueno, vámonos Puta madre Que otra vez se me acabó El pinche espacio En disco Que no mames Me dicen Es el de Checo Y me cae un chingo Despacio Bueno, no un chingo Porque si se me está acabando El espacio Pero tampoco es para tanto Que no mames Si me alcanza para un video Ah, puta madre Ni pedo Ni pedo Este ¿Qué le estaba diciendo? Yo no me acuerdo Wey No mames ¿Qué les decía? Bueno, el chiste Es que les mando saludos A todos esos güeyes Compadres Los amo Ok Y Y pues veamos Que sucede en el aeropuerto ¿No? A ver Hablemos con este El apión que Que lleva a la princesa Pich Parece que va a llegar tarde Hay muchos rumores De que Una celebridad VIP Va a venir Del reino Mushroom A CK Voy a ser El que fotografé La evidencia A huevo A huevo Jaja ¿Por qué la princesa Pich Vendrá al reino Bim Bim? No lo sé Puto Pero ¿Sabes qué? Me cagaste La puta madre Así que muérete No, yo no quiero hablar Contigo Muere Chingado Bueno, vámonos A ver ¿Tú qué dices? Nada, ningún avión vuela Porque estamos ocupados Chiendado Yo no quiero hablar contigo Mario, Luigi Lady, Lima Estoy llamando por ustedes Vamos, vamos Corran Bueno, vámonos No hay pedo ¿Ah? Oh, maestro Mario Y Luigi Jajajaja No te dije Maestro Luigi Eres un pendejo Jajajajaja La reina Bim Está complacida Por sus trabajos En la universidad Pero de todos modos Hay Parece que hay Un 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 contratiempo En nuestros planes Para recibir a la princesa Pich Verán Esos planes Están Están estorbando En la puta madre De la princesa Pich Que pedo Si Tienen los planes Y Luigi Tal vez aclaras Vamos Tú puedes Luigi Tú puedes Ah Quieres saber ¿Por qué no se ha arreglado este asunto? ¿Por qué esperamos que ustedes lo hagan? Porque somos unos pendejos Y queremos que ustedes hagan Todo el pinche trabajo Sucio Putos Nada Ok no Bueno con el Inciente de cacleta No 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 hemos tenido Muchas cosas No hemos tenido tiempo Para hacer cosas Si Luigi Está tomando el té Pendejo Deja de hacer eso Así que queremos que ustedes saquen estas pequeñas plantas de aquí Porque somos unos estúpidos Si 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 Sáquenlas para recibir a la princesa Pich Muéstrenme que los Mario Brothers Son Son aptos para hacer este trabajo Pendejo Tú nada más quieres hacer Tú nada más quieres huevonear Y que nosotros hagamos todo esto Puta madre Pues bueno Antes que nada Voy a sacar todos los bins Que hay en este lugar Primero los de arriba Aquí hay otro A ver Aquí hay otro Si aquí es como Un paraíso de chocobins Ok no Y ese huevote Pendejo Muere Ok no Ahí no hay nada Aquí hay otro chocobin Ah puta madre Dije otro chocobin Me da risa la cara de Mario Miren Como de pendejo Muere A huevo A ver aquí hay otro A ver no Dije que aquí hay otro Bien Aquí hay otro No mames hay un chingo ¿Tú qué dices? Ah si te dice como De salir a las perañas Plants Luego las echas agua Luego las electrocutas Ah no no las Bueno si Las echas planta y las electrocutas Digo agua y las electrocutas Ahora las de abajo Wow no yo no quería hacer eso A ver dos monedas Y déjala ir Bien Ahora si vámonos Aquí hay otro A huevo Se me está acabando el tiempo Puta madre Ah ni pedo Hace mucho que no subo Así que Why no Subamos un video Un poco más largo Solo un poco muchachos No se emocionen No se emocionen Dejen de aplaudir muchachos Dejen de aplaudir Ok no Que pendejo estoy Ah digo Puras estupideces Ah ni pedo Espero que les guste este video Después de tanto tiempo Que no he subido Ahora Mario por favor Toma agua A ver Luigi Tú vas a Electrocutar a Mario Y luego Le vas a echar electricidad No Dije Electricidad No Pum Y así destruimos Una piraña planta Y se destruye una patita Del huevote Parece que se está rompiendo Y algo va a salir del huevo Y ahora ocupo más agua Chingada Madre Es lo que no me gusta De este De este pequeño puzzle Que en realidad No está A puta madre Era Mario De este pequeño Seguir Luigi no puede Porque está pendejo De este pequeño puzzle Que en realidad No está A mi pedo Es parte del juego Chingada No quería pelear Ah bueno Les voy a mostrar una pelea Mierda A ver Mátalas con fuego Mierda Son fuertes Contra el fuego Puta madre Todos deben Son débiles Contra el trueno Huevo Puta madre Solo se van Solo se van un ratito Y luego vuelven A aparecer Chingado Ahora si vas a morir Puto Puta madre Que vas a morir Mierda Este video Se está haciendo largo No ¿Saben qué muchachos? Solo voy a matar Otra peleaña Plan Y aquí Le vamos a dejar Al video A ver No quiero pelear Contigo Eso Ahora electricidad Muere Yeah Y así le destruimos Otra patita Al huevo Y parece que se va a romper Otra vez Pum Así es que Para no perder tiempo Rompámoslo Con el martillo Ah Era broma muchachos No se puede Bueno en el próximo episodio De Mario Luigi Superstar Segue Veremos que pasa Con este huevo Y veremos que pasa Con la princesa Peach Y veremos que pasa Con su puta madre Ok no Cuídense mucho muchachos Los quiero Y ya ahora si Estaré más seguido Se los prometo Ya extrañaba esto Ah Muchachos Nos dejaré con esta Pequeña canción Tan hermosa Cuídense Bye Tun 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 Adiós